El Aragón va destinado a dormir y pernoctar en todos los arrojamientos de apartamentos turísticos y hoteles de dos estrellas, entre semana de domingo a viernes. El Aragón 30 va dirigido a pernoctar y esquiar en hoteles de tres estrellas y el Aragón 40 va destinado a pernoctar y esquiar en hoteles de cuatro estrellas. Las fechas, pues del 8 al 13 de diciembre y del 15 al 20 de diciembre. Es un producto que se enmarca en las fechas que van desde el puente de la Constitución hasta la Navidad. Y en seis sencillos pasos cualquier persona puede hacerse con el Aragón 20. En primer lugar, habrá diferentes fórmulas de comercialización. Se comercializará a través de Internet, a través de la página www.aragonturreino.com y a través de cualquiera de las agencias de viaje habituales de las personas y turistas que nos visiten. Si se hace a través de Internet, solo hay que seguir seis pasos. El primero es seleccionar el precio del Aragón 20, 30 o 40. El segundo paso será seleccionar el destino. El tercer paso es seleccionar el hotel al que se quiere ir a alojar. En cuarto lugar, seleccionar las fechas de entrada. En quinto lugar, realizar el pago. Y por último, se imprimirá y se enviará por correo electrónico o por SMS el número de la reserva con el que esa persona acudirá al hotel seleccionado en donde se le entregará el porfeil correspondiente. Los requisitos son muy básicos. Como mínimo, tienes que pernoctar dos días consecutivos. Y estos tienen que hacerse de domingo a viernes, entre semana. Arrancará la campaña a partir del 15 de noviembre. A partir del 15 de noviembre se podrá adquirir ya tanto en agencias como en el online. Y por lo tanto, y ya para finalizar, las estaciones de esquí aragonesas se lo ponen muy fácil a los esquiadores para venir a esquiar a nuestra comunidad autónoma. Solo tienen que elegir la estación, elegir el destino, elegir el alojamiento y disfrutar de nuestra nieve, que por supuesto para nosotros es la mejor nieve con la que podemos contar. Con unas estaciones de esquí de primer nivel, con unas infraestructuras tecnológicas de primer nivel. Por lo tanto, esperemos que esta sea una buena campaña de nieve. Ya ha nevado en las estaciones, ya ha empezado a nevar. Con lo cual, pensamos que esta tiene que ser la campaña de nieve de Aragón y que va a resultar muy exitosa. Les dejo pues ahora con el subsecretario de Estado de Infraestructuras, don Mario Bartés, que se va a dirigir también a ustedes con unas palabras. Gracias. Buenos días. Querida directora general, querida directora general, de conversa, querido presidente, queridos amigos, amigas, queridos aragoneses, porque hoy aquí hay sobre todo muchos aragoneses, y eso nos honra. A mí me gustaría empezar a hablar de cómo se construyó esta estación. Esta función se inaugura en el año 1851 y las honras correspondían a una compañía ferroviaria que se llamaba MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante. Por lo tanto, esta es una estación que en su origen ya estaba muy ligada a la realidad zaragonista, porque en aquel momento se quería construir una línea que llegara a Alicante a través de Almanza y posteriormente una línea que llegara también a Zona de Fonja.